En la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Cardiovascular de Colombia en Florida Blanca, continúa hospitalizado el coordinador del programa Jóvenes Rurales del Centro Agroturístico del SENA de las provincias cuarentena y comunera, Alirio Hernández Pereira. Tras la cirugía y el coma inducido a los que fue sometido el fin de semana pasado, aún sigue inconsciente y con respirador artificial, dijo uno de sus familiares al informativo Telesangil. Desmintió versiones, según las cuales ya habría despertado y recuperado su estado de conciencia. Eso no es cierto. Está estable, pero sigue inconsciente en la UCI. Estamos en las manos de Dios porque la clínica ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para salvarle la vida y buscar su recuperación, que nos ha dicho será muy lenta, dijo la fuente. Pidió finalmente a quienes se han interesado por la situación del exalcalde de Páramo, elevar oraciones por su salud. Hernández Pereira sufrió un accidente el pasado sábado 29 de enero en su finca en Páramo, cuando una hélice de un silo desecado del café le golpeó la cara y le causó un trauma cráneo encefálico severo.